La cantante Becky G. vuelve a enloquecer a sus seguidores, al publicar una candente imagen en su cuenta de Instagram, donde se la ve con su sexy traje transparente color negro, al lado de Ana Mena, con quien celebraban el éxito del tema Ya es hora. En la imagen se ve a Becky G. con una diminuta prenda transparente, mientras que a Ana Mena con ceñido body color rosa. La imagen logró en poco tiempo más de 280.000 corazones y diversos elogios. Son unas diosas, qué bellas se ven, qué linda eres Becky G., tú siempre derrochando sensualidad, hermosa como siempre, las dos son súper hermosas, me encantan como lucen juntas, fueron algunos elogio que recibieron a Ana Mena y Becky G. No cabe duda que Becky G. siempre dará qué hablar, pues aparte de ser una mujer muy bella, su talento para el canto es la clave de su éxito, el cual es resaltado por sus más de 8 millones de seguidores de Instagram. Como se sabe Becky G. alcanzó el éxito internacional gracias a su tema Mayores, el cual interpreta junto a Bad Bunny. Rebeca María Gómez, más conocida como Becky G., es una cantante, compositora y actriz estadounidense con ascendencia mexicana. Comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios videos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. ¡Gracias!